Mire que hemos tenido de todo en el Congreso a lo largo de estos 150 años que lleva el Congreso de la Nación Argentina. Lo cierto es que pasaron diputados truchos, pasó de todo, pero nunca tuvimos diputados y senadores que voten, que sesionen a través de una pantalla LED. Bueno, sesión histórica. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Alejandro, es verdad, es así, es sesión histórica en el Senado, en la Cámara de Diputados. Vamos a tener también otro momento histórico con la jura de tres diputados nacionales a partir de las 6 de la tarde aquí en la Cámara Baja, la sesión histórica también en la Cámara de Senadores a partir de las 2 de la tarde. Estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, aquí vamos a pertenecer los periodistas con distanciamiento social y vamos a mostrarles y a escuchar también, porque en estos momentos hay una conferencia de prensa de bloque de diputados de Juntos por el Cambio, habló Mario Negri, habló el diputado Cristian Ritondo, el diputado Maxi Ferraro, y con temas que tienen que ver, principalmente con las partidas del presupuesto nacional que está manejando ya por exceso, dicen desde Juntos por el Cambio, por parte del jefe de gabinete. A ver, habla Mario Negri, lo escuchamos. El presupuesto entero, la generalización, que nos diga el jefe de gabinete a qué le hemos puesto obstáculos nosotros que tenga que ver con la pandemia. Lo único que ha tenido es colaboración, pero un presupuesto no es solamente coronavirus, el presupuesto tiene todo, subsidios, gastos, todo tiene que ver con todo. Por eso, es tan absolutamente claro que lo que pretende equivocadamente el gobierno es, frente a una situación de excepción que está viviendo la sociedad, saltear a los otros órganos del Estado. No tienen que tener miedo. Cuando la democracia nos incomoda el Parlamento, es porque está en peligro la democracia. Y estas manifestaciones, que son en vivo, de Negri, tuvieron su réplica anterior, cuando se hicieron en los días anteriores. Es por eso que, justamente, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, respondió a través de Twitter, con un hilo de tweets. Vamos a repasar algunos de ellos. El principal no se trata de superpoderes, dice Cafiero. En momentos extraordinarios necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habiten ese territorio. Cafiero explicó que se le otorgan facultades para transferir dinero de una partida a otra únicamente cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la AFI a políticas nutricionales, educativas y de salud. En ese sentido, precisó que el costo fiscal del paquete de protección económica y social asciende hasta el momento a unos 380 mil millones de pesos, lo cual es equivalente a casi el 1,5% del PBI. De la misma manera sostuvo que el plan de asistencia que el gobierno de Alberto Fernández elaboró para atender las demandas de las provincias, ascendió a 120 mil millones de pesos. Luego remarcó que la situación crítica en que el gobierno de Juntos por el Cambio dejó al Estado, hizo que fuera necesario ampliar el presupuesto para dar una respuesta a la pandemia con medidas de asistencia.